el programa de hoy es un programa muy interesante vamos a analizar un par de bueno si el tiempo nos da un par de deliberaciones unas últimas una de las últimas las razones que había cabido en este ministerio se ve el tiempo no la prodigio se nos da en donde todo esto son enseñanzas que perdón son enseñanzas que a poner en práctica a poner práctica lo que ya lo que ya se ha aprendido durante los durante las anteriores conferencias que ha habido recuerden que que ya van como como 50 conferencias que hemos tenido aquí y eso está todo para el servicio de ustedes y a haciendo ya liberación en y es por eso que estos últimos digamos un mes para acá hemos estado haciendo ya análisis de liberaciones o sea por un práctico lo ha aprendido saluda hermana mónica a meter huya aquí ahora sí anden aquí por por eso bueno ustedes por favor inscríbanse en por skype de skype mi nombre de usuario es roger nestor 2003 en porque por ese medio me comunico mucho con ustedes mucho mientras matamos comunicado pregunta cuáles costamos ahí y lógicamente también con éste se por por este se inscribanse en el canal de youtube nuestro porque cada conferencia que cada liberación privado la colocó automáticamente ahí entonces te va a estar al día y también por facebook las más redes saludos ahí a también el cristo puro a jesús de nazaret y luego aquí amén 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 gloria a dios cada vez cada vez hay más hay más de ustedes jesús uniéndolos jesús uniéndonos nosotros hermano porque esto es importantísimo bueno vamos a desarrollar sé que el tiempo apremia vamos a desarrollar esto más rápido posible porque está importante aprender sobre liberación recuerden toda esta herramienta la conferencia más los libros yo le digo usted siempre los libros son herramientas muy clave muy fundamental para todo aquella persona que quiera aprender capacitarse en liberación aquí explicó muchas cosas que usted desde que lo adquiere puede empezar a ponerlo en práctica en práctica en práctica por eso necesario conseguirlo en la página de internet nuestra país de presa ahí aparece toda la información para que usted pueda adquirirlo estuve viendo que mire un pase de la palabra de dios porque recuerden que todo lo que hacemos que es de ser bíblico somos cristo céntrico en el señor dijo también su palabra que muchas cosas más haremos nosotros muchas más cosas más que le iba al padre él en lucas 4 en esta reflexión cuando jesucristo empezó su ministerio iba a comenzar su ministerio dice que se le dio en lucas 4 18 digamos 17 en la sinagoga digamos la iglesia un templo y se le dio el libro del profeta isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito antes de desarrollarlo vamos ahora un poquito señor mi rey jesucristo recibe la honra la gloria solo para ti señor tú eres digno perdón nuestro pecado señor reconocemos que podemos pecar hasta el pensamiento perdón no jesucristo y tú eres santo tú eres santo señor estamos agradecidos también agradecidos porque tú nos has revelado todas estas cosas y sobre todo porque fuiste a la cruz en vez de nosotros ir señor todo el castigo que nosotros como pecadores merecíamos tú lo recibiste jesús y ahora hemos sido el grado justos por lo que tú sientes señor gracias jesucristo y sobre todo también señor primero que a través del sacrificio tenemos la vida eterna salvación señor estará contigo todo el tiempo es más de ya estamos contigo todo el tiempo señor a través de la eternidad bendito alabado eres jesucristo espíritu santo de dios tú como siempre tú eres el que estás aquí para guiarnos a jesús a revelarnos cosas a guiarnos sé tú llevando esta transmisión porque yo sé que si lo hago yo va a ser un fracaso pero en ti nunca esa palabra existe señor envía también tus ángeles jesucristo aquí estoy yo donde está esta persona viendo estas conferencias toda que parte del mundo y protégenos señor protégenos mi rey nos cuidamos con tu sangre jesucristo limpiamos los aires en el nombre de jesús señor de las comunicaciones de los cuartos nuestra mente y emociones atamos tu obra demoníaca atamos tu espíritu demoníaco y lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de jesucristo y se le prohíbe en tu nombre jesús que interfiera en la transmisión de esta conferencia demonio no tienes ningún poder hecho legal de estos momentos atrás de demonio te ato en el nombre de jesús te declaro inoperante en el nombre de jesucristo gracias rey amén comenzamos con el pie derecho hermano bendito lavado jesucristo hermano wow a jesús hay que amarlo 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 saludos hermana luz marina de concesión también gloria por tus personas conectadas entonces y si le dio el libro del profeta isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito palabra de jesucristo el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros tremendo cuando jesús comenzó su ministerio desde ahí comenzó el ministerio de jesucristo y ese es el propósito el por qué jesús vino lo hice clarito por cuanto me ha ungido lo ha ungido ha sido ungido a través del espíritu santo porque el espíritu del señor estaba sobre él sobre mí sobre jesús para dar y lo ungió con un objetivo jesucristo jesucristo el señor vino acá el espíritu del señor estaba sobre él y lo ungió lo ungió lo ungió a jesucristo con qué fin estaba sobre jesucristo y con qué fin lo ungió fue ungido jesucristo mi señor esta es clave con qué fin dice aquí la palabra de dios para dar buenas nuevas a los pobres y sigue explicando para me ha enviado reafirma me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón tres a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos tanto ciegos físicamente como ciegos espirituales a poner en libertad a los oprimidos a predicar el daño agradable del señor está clarito lo que vino jesucristo a hacer está claro porque el espíritu de dios estaba sobre él está claro porque él fue ungido con el espíritu santo él vino con una misión eso lo que le pasó a jesucristo del espíritu santo sobre él y la unión fue con un propósito para poderlo llevar a hacer la labor por el cual el padre lo había enviado si el espíritu santo no hubiera estado sobre él no hubiera ungido ese eso que jesús dice no se hubiera ese propósito no se hubiera cumplido iglesia esto es importante que tengamos bien claro esto el propósito de dios empezó cuando el espíritu se desarrolló se manifestó en jesucristo jesucristo comenzó su ministerio cuando el espíritu de dios estaba sobre él y lo ungió iglesia usted como yo cristianos hemos sido llenos del espíritu santo de dios él está sobre nosotros si o no si está sobre usted y sobre mí somos hijos de dios y nos ha ungido somos ungidos porque dice la palabra de dios que el espíritu santo cuando aceptamos a jesucristo hemos sido sellados con el espíritu santo hemos sido ungidos es igual es igual usted y yo venimos a ser a continuar lo que es jesucristo ya incluso terminó en la cruz pero nos nos ha dado nosotros nos ha derramado su santo espíritu de dios porque lo dice la palabra de dios en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre todo a carne eso es lo que usted y yo debemos hacer siempre y cuando hemos sido llenos del espíritu santo de dios está clara la misión libertad a los oprimidos libertados cautivos dar vistas a los ciegos está clarito usted y yo estamos viendo aquí en la palabra de dios no lo digo yo lo dice está clarito la misión de cada creyente igual de misión de jesús jesús dijo así como el padre me envió así yo ustedes también los envió exactamente por supuesto jesús fue a la cruz fue tremenda muerte jesús pero usted no vamos a ir a la cruz en la forma que jesús fue lógicamente vamos a ir pero esa es nuestra misión libertad a los cautivos clarito porque esa fue la misión de jesucristo libertad a los cautivos juan di 10 lo reafirma reafirma jesucristo la misión juan di 10 dice el ladrón no viene sino para abortar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia jesucristo en lucas lo dice el vino a libertad a los oprimidos eso es darle vida a darle vista a los ciegos eso es darle vida abundancia eso es está claro lo que jesús vino a hacer usted y yo tenemos el compromiso llegó el señor señor ponme quiero hacer más y más tu alma las cosas más a través de mí para bonificar tu nombre y él lo está haciendo importante esto en juan 10 en el punto de juan 10 en el punto dice el ladrón no viene sino para abortar y matar destruir pero yo he venido para que tengan vida son dos caminos diferentes son dos propósitos diferentes si usted está siendo robado destruido por destruido enfermedades y cosas raras así hermano ese propósito claro del enemigo satanás los demonios lo están haciendo lo están haciendo iglesia pero gracias a jesucristo que vino a darnos vida abundante a libertad al soprimido este ministerio incluso todo esto todo lo que jesús hizo es una labor de codo cristiano de todo hijo de dios liberado cautivos señor ha levantado este ministerio de liberación solo liberación y sanidad solo eso para reforzar lo que en un tiempo lo que se hizo y muchas iglesias pastores no lo están haciendo y pastor le hablo a usted en el nombre de jesucristo si usted primera vez que ve esta conferencia lo de por eso y lo animo a continuar por si todos esos pastores esos pastores que no creen liberación lo animo a que se arrepienta y le pida perdón al señor y haga lo que el señor mandó a hacer cada uno de nosotros como cristianos como hijos de dios no no se oponga al ministro que está que está que el señor llamó a hacer liberación o que ya empezó a hacer liberación no se oponga por favor porque usted está en lío con el señor jesucristo y eso es muy peligroso muy peligroso está claro vino libertador cautivo jesucristo nosotros acá en el nombre de jesús él a través de nosotros lo está haciendo porque hemos sido llenados hemos sido ungidos por el espíritu santo de dios somos de jesucristo somos de él y usted y yo somos de él y debemos hacer la obra que es un mando hacer y está el poder en nosotros que está en nosotros tenemos el pobre autoridad jesús nos demostró con su hecho los apóstoles nos demostraron sus hechos los discípulos de jesús nos demostraron sus hechos aquí lo estamos demostrando con sus hechos tenemos muchas conferencias tenemos muchos videos y gloria de dios por eso pero aún falta más yo me gozo porque están dando muchos muchos de nosotros estamos que en liberación que tú libera estás ya liberaciones por todo lado bastante gloria de dios por eso estamos ya 16 países se transforman cada vez más grupos más pastores más gente está uniendo el equipo quieren unirse el equipo quieren unirse el equipo unirse el equipo y gloria de dios por eso pero aún falta más falta más falta más falta más hay mucha necesidad mucha necesidad mucha necesidad los animo a pertenecer a este ministerio o sea creo que el unirse practique lo que estamos practicando acá funciona funciona ya está bueno ya está bueno de tanto garrote tanto palo del enemigo hacia el cristiano al hijo de dios al que se compra por la sangre de jesucristo lo está haciendo una bufón ilegal pero como si usted no acepta lo que jesús hizo no no se no toma no toma lo que ya dios nos dio a nosotros pues él se aprovecha él se lo toma y actúa como si usted no fuera cristiano cristiano gloria al señor que nos ha revelado estas cosas nosotros estamos haciendo la obra que el señor no va a hacer pues le dije al principio yo siempre le pido que ser efectivo 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 quiero gustar más no quiero quiero dar más 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 me esmero dar más más compartirla justo a ustedes más háganos sigan haciendo liberación compartan conferencias compartan esto youtube inscribanse haga todo empiece ya en el nombre de jesús y se respalda porque la voluntad de dios no que busque arroyo la voluntad de dios que todos hagamos esto porque es una orden no es una no es un don es una orden parte de jesucristo y predicar el evangelio y chafura de mono sencillo sencillo lo triste es de que de que el cristiano el cristiano no lo sabe no tiene revelación no sé qué ha pasado pero satanás si lo sabe si lo sabe vamos a analizar así que lo insisto a continuemos como decía pablo no es que yo he alcanzado todo pablo es una persona que hizo esto todo ese hombre se me sueltaba en la cárcel y ese hombre pila de timoteo pila para la carta vea ve para allá ve para allá y estaba en la cárcel muchos muchos de nosotros muchos de ustedes bueno yo me llame me saco ese pastel ese cuento ya lo que me esmero hermano no porque me van a gloria que van a unico yo cuarto sino que yo me esmero a continuar a no desfallecer esto es muy importante para aquellos para todos ustedes hermanos para los que están un poco flojos un poco no sé qué un poco o está metido para todo o sea que lo principal hermano de que no somos siempre recordar que no somos de este mundo estamos en el mundo estamos en el mundo lucimos como físicamente como alguien del mundo o sea brazo cabeza ojo todo normal todo todo pasamos pasamos igual porque somos normales somos 100% humanos pero no somos aquí hemos nacido nuevo hemos renacido el Espíritu Santo de Dios nos renovó somos diferentes somos somos pero entramos acá tranquilamente pero nunca olvidar que somos de arriba para que usted pueda hacer la cosa de arriba si usted olvida que de arriba usted va a hacer las cosas de aquí abajo de la tierra y abajo de la tierra son obras que tarde o menos van a desaparecer por mis palabras dice Jesús nunca pasarán y arriba de la eternidad hemos sido escudidos por Jesucristo en su misericordia para trabajar en la tierra para que Él a través de nosotros se pueda manifestar porque Dios busca Dios se quiere manifestar pero no encuentra gente por personas cuerpos por quien manifestarse y para manifestarse hay que ser de Él santificarse y buscarlo a Él entonces ya Él se manifiesta a través de nosotros cuando el Espíritu Demoniaco no venga a nosotros no básicamente no venga a nosotros sino pero ven también lo que está dentro ellos saben y por eso ellos se someten y obedecen en el nombre de Jesús por supuesto porque ven lo que está dentro porque nosotros no somos de aquí usted nunca nunca pierda usted su objetivo porque el diablo usted si usted pierde el objetivo se enreda aquí se enreda aquí no importa si tiene un problema en usted en su casa lo que sea lo que sea porque el diablo va a querer a usted a pararlo porque hay gente que dice hasta que yo no arregle mi casa yo no hago la obra de Dios si es que bien arregle su casa a la cosa de Dios pero el diablo también para pararla a usted para pararlo a cada uno de nosotros va a tratar de para pararnos a seguir haciendo esto va a tratar de atacarnos en la casa con la familia lo que sea pero a usted no importa usted trabaje usted trabaje como sea en Jeremia en Jeremia en Jeremia en Jeremia estaban construyendo están construyendo la muralla pero estaban con las armas en la mano usted usted cuide su casa pero siga avanzando me repito usted cuide su casa obre guerrer pero siga avanzando siga haciendo liberación siga acá si usted para hacer liberación y se enfoca más aquí en las cosas de la casa en su casa en su hogar lo que sea usted puede hacer las dos cosas porque el diablo entonces a usted le está ganando la batalla lo paralizó usted aquí y usted enfocado con su esposa o su esposo con su hijo lo que sea enfocado enfocado y esto acaba donde es descuidado el diablo usted lo está venciendo ahí porque entonces va a seguir usted arregló su cosa en su hogar y el diablo usted no acaba de arreglar una cosa en su hogar y le envía otra cosa más en su hogar y le envía otra cosa más y le envía otra cosa más y usted pataleando ahí en su cosa ahí y aquí la gente acá que necesitan ayuda que ya el señor lo usó el doctor estaba usando usted en liberación esa gente que está en necesidad paralizada enferma orando al señor que le envíe gente de él para que lo libere para que oren por él y le echen fuera a los demonios pero usted aquí en pantalón aquí no caiga esa trampa iglesia no caiga esa trampa porque muchos yo sé que muchos de ustedes que están en el ministerio de liberación con nosotros están cayendo en la trampa les hablo todos en el nombre de jesús no caigan en la trampa no caigan en la trampa miren la parte espiritual usted no es de aquí no caigan en la trampa despierte wake up despierte no caigan en la trampa no están haciendo muchas cosas que ya usted ya estaba haciendo de liberación y cosas en el ministerio porque me hago cuenta y usted está empantanado aquí empantanado diablo está feliz ahí porque usted está empantanado no vuelta no vuelta 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 que 8 o 4 ni que otro rico rollo hasta Jesús le dijo a le dijo a al señor hemos dejado todo señor por ti me he dejado todo por ti todo lo que está aquí tarde o teman usted lo va a perder pues tanto rollo tanto cuento siga haciendo más cosas yo cuido mi casa yo mi casa la cuido proveo mi casa oro mi casa todas las cosas siempre todo es jugar o con la casa esté todo en orden con todo controlado y si se quiere y si se quiere un poquito de falla así y cual también yo optalo cuaro yo soy humano cuaro todo y enseguida hablo aquí mi casa mi familia mi esposa mis hijos que es un poquito a veces ciertas cosas el enemigo va a usarlo va a querer usarlo para aguantarlo uno pero yo sigo yo sigo yo sigo creando sigo siendo liberación sigo usted animándolo yo sigo yo sigo dice a pablo hay de mí si no predico a cristo yo digo hay de mí robert muñoz si no haces lo que ya dios se comenzó a hacer en liberación con el ministerio y yo le digo a ustedes hay de usted o ustedes si no hacen lo que ya empezaron a hacer y lo han dejado a un lado o van a ir a ciento antes iban a ciento por ciento ahora no van ni al cinco ni el diez ni veinte treinta por ciento y ese porcentaje ahora que antes se lo ubicaba más a ayudar a la gente te está dándolo empantanado usted en cosas del mundo es importante la familia claro que sí claro que sí pero más importante es lo que Dios te mandó a hacer o no pregunte a Abraham deja tu parentela no lo anima a usted que le de su parentela nada de ese rollo nada de ese cuento fue un caso específico deja tu parentela le dijo Abraham porque Moisés dejó hasta sus dos hijas sus dos hijos dos hijas la dejó con su suegro allá y el sin caso él fue nacido a Egipto el mismo el liceo cuando el día lo llamó estaba con su negocio estaba con su ganador dice que él volvió cogió mató su ganador lo repartió a la gente y si y siguió al día vimos Jesucristo cuando estamos convencidos quiénes somos si usted no está convencido quién es pierde el año perdió el año perdió usted su enfoque perdió usted para qué está aquí en la tierra para qué para qué usted es embajador de Cristo para qué usted es sacerdote de Jesucristo para que usted ha sido santificado para que el Espíritu Santo está sobre usted para que usted ha sido ungido usted ha perdido el enfoque y sin enfoque y sin visión el pueblo perece no sabe dónde va y se desenfoca así que lo decidimos hermanos no sé por qué llega a este punto pero es parte de Jesucristo porque es urgente es urgente estamos en los finales del tiempo miren el mundo cómo está el mundo cómo está el mundo entre poquito un poquito entre poquito ya poquito si es que ya no van a saber quién es hombre quién es mujer con quién quién se ve casar ese hombre ese hombre con quien se cae si una mujer con una mujer o con otro hombre con quien se porque desde ya incluso ya empezaron empezaron ya las primarias en kinder a enseñarle a los niños el género que ya usted puede escoger el que quiera usted escoger para casarse o definir lo que usted quiere ser niña tú quieres ser hombre si puedes hacerlo o sea están enredados estamos Jesús le dijo a sus discípulos a sus discípulos miren ustedes saben que la nube va a llover que tal pero ustedes no ven los tiempos hay que ver los tiempos hay que ver los tiempos entonces hay que seguir hermanos hay que seguir hay que seguir yo me gozo que hay mucho que el equipo están siguiendo fuertemente y otra gente se están uniendo más siguiendo fuerte quiero pertenecer al equipo quiero capacitarme que hago hago aquí hago aquí hago allá claro 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 nunca pierda igual que Jesucristo nunca perdió aquí vino porque porque el Espíritu Santo está sobre él porque fue ungido nunca perdió el enfoque de su misión Jesucristo y él es nuestro ejemplo recuerden nuestro hermano hermano mayor nuestro Dios es nuestro ejemplo a seguir es el modelo es el modelo porque si lo seguimos a él recuerden que en la puerta seguimos al padre y honramos al padre y el padre está gozoso alegre y es honrado cuando seguimos al hijo a Jesucristo a nuestro señor redentor Jesús Nazaret hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo el que tenga negocio o monte negocio está bien pero que ese negocio el objetivo es para que usted pueda apoyar más el ministerio más su iglesia más la iglesia lo que tenga usted para dar más recibir más para dar más y sea constante en esto no lo haga una sola vez y no cuanto sea constante apoye la obra apoye la obra del señor apoye la obra del señor porque ese es su objetivo lo que está aquí no lo haga como Salomón que se dejó enredar Salomón menos mal que yo tuve misericordel pero Salomón después se enredó se va a enredar después un hombre tan brillante se va a enredar ninguno está en el centro todos podemos caer le digo un señor que siempre siempre le ruego que su misericordel sobre mí y que no me deje caer nada para seguir en esto porque hay que seguir no dejemos enredar las cosas del mundo hay que seguir hay mucha necesidad he notado en los últimos días que mi trabajo o sea mi trabajo personal en que tiene deliberación se ha aumentado bastante me ha tocado tener muchos casos hoy en día muchos faltan pero también también me he dado cuenta que el señor está trabajando fuertemente y aprovechen esto está levantando un equipo grande cada vez más sólido y si no está usando las herramientas que ya en la página de internet ya están esas oraciones tremenda bendición son esas oraciones de 5 horas de 2 horas hora y media que están en la página de internet tremenda bendición mucha gente está siendo liberada a través de esas oraciones Jesús liberando a la gente a través de esas oraciones mucha gente mucha gente lo recibo la información acá me dicen hagan la gente vean todo lo que está en la página que está ahí todo eso de Cristo para su pueblo para su iglesia me gustan esas liberaciones esas oraciones tremendas tremenda tremenda vamos a analizar vamos a analizar esta esta liberación que fue anteanoche este hombre es un hombre de Dios un servo de Dios trabaja mucho una iglesia en el señor mucho el hombre el hombre fue liberado por la liberación para los hijos de Dios y este hombre Dios es demonio o sea todo publicó todo publicó todo miren vamos a analizar esta liberación cuanto analizar quiero que analicen quiero que escuchen el análisis del hermano Alejandro Colín por supuesto que está en el ministerio del análisis de la anterior conferencia recuerde que todos los sábados damos un resumen de lo pasado y la persona que yo escogio para eso es el hermano Alejandro Colín que hace un buen trabajo escuchen este hombre lo que habló porque es bueno todo eso reforzamos Alejandro Colín del ministerio Cristo libera México el día de hoy les quiero compartir el análisis de la clase realizada el día sábado pasado 30 de julio de 2016 y bueno es muy grato hermanos poder ver poder observar las señales que hace Jesucristo es algo importante que nosotros lo veamos porque a lo mejor estamos acostumbrados o por medio de las clases nos hemos ido acostumbrando a ver lo que Dios hace hermanos y la verdad es que para mí me llena de gozo me llena de alegría me llena de deseo de estar ahí en la presencia de Dios cuando veo que en la palabra de Dios hay poder cuando veo que cuando lanzas una oración una palabra de Dios y hay una reacción tanto en el reino espiritual como en el reino natural hermanos es algo que nos debe mantener ese gozo que nos debe llenar de alegría que nos debe llenar de amor porque vemos el poder de Dios manifestado ahí amén hermanos y bueno veíamos y el hermano Roy nos compartía algo que los que creen en el nombre de Jesucristo nos seguirán señales amén hermanos esto es realmente algo buenísimo es algo que nosotros vemos que estamos acostumbrados a ver porque realmente sabemos el poder que hay en el nombre de Cristo Jesús amén y bueno el sábado pasado fue lleno de conocimiento hermanos fue muchísima enseñanza que pudimos ver fueron varios varios videos de liberación gracias a Dios por el ministerio Cristo Libera y el hermano Roger que nos comparte todo esto y bueno pudimos observar varias liberaciones y en algunas de ellas el hermano Roger nos daba una serie de consejos en estas liberaciones él nos decía que es importante el dominio propio él nos decía que estemos tranquilos siempre que tengamos paciencia y bueno algo que nos decía es a lo mejor vas a tener hambre pero pues tienes que tener paciencia el dominio propio y hay veces que necesitamos ver analizar la voz pero siempre alzar la voz perdón él decía que hay veces que se necesita alzar la voz pero siempre siempre manteniéndolo de una forma calmada haciéndolo de una forma ordenada y bueno no debemos olvidar que somos autoridad hermanos en el nombre de Cristo Jesús tenemos la autoridad en el cielo en la tierra y debajo de la tierra en el nombre de Cristo Jesús y bueno esto lo debemos de recordar siempre tenerlo presente en todo lo que hagamos y bueno actuar bajo esta autoridad siempre ¿no? todos tenemos poder en la palabra de Dios fue algo que nos dio Jesucristo nos empoderó para poder hacerlo y bueno para poder liberar a las personas ¿no? a los hijos y a las familias en el nombre de Cristo Jesús y bueno esto fue algo que estuvimos analizando el día sábado pudimos ver pues muchísimas cosas ¿no? como los demonios afectan la economía es algo que nosotros ya sabemos pero también es importante hacerlo ¿no? cuando nosotros estamos liberando o haciendo una liberación hacer que estos demonios devuelvan todo lo que lo que han afectado lo que han dañado incluso esas deudas que tienen pendientes de pagarnos o de que no han sido concluidas que ellos lo hagan que ellos regresen que ellos reestablezcan todo en el nombre de Cristo Jesús y bueno pudimos ver también como a veces que los demonios no obedecen ¿no? y bueno siempre tratan de afectar ¿no? entonces veíamos como afectaba el carro la casa ¿no? entonces recordar siempre lo que Jesucristo hizo en la cruz a mí hermanos bueno hacer propio hacer que el propio demonio salga en el nombre de Cristo Jesús y bueno también vimos como un demonio fue muy chistoso ¿no? este demonio se llamaba distracción y bueno no se había ido ¿no? y le pregunta al hermano Roger bueno ¿por qué no te has ido? él contesta bueno porque no escuché el nombre no escuché mi nombre ¿no? y es algo que nosotros tenemos que estar suena un poco gracioso ¿no? pero es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos una liberación cuando nos encontremos con esto no con este demonio cuando tú estés viendo hacer un segundo escaneo que recomienda el hermano Roger y bueno estar siempre al pendiente llevar notas de todo lo que está sucediendo y bueno estar vigilante ¿no? y en el nombre de Jesús saldrán en el nombre de Jesús ¿no? dejando también vimos como afectaban la falta de retentiva ¿no? y bueno que decía que no retienen las cosas no retienen la palabra de Dios y esto lo hacían porque sabían que si esta persona este hermano era libre podría hacer daño ¿no? ellos no querían soltarlo y bueno algo que pudimos ver también es que cuando se le ordenan en el nombre de Cristo Jesús que salgan este demonio no sale y bueno se le pregunta bueno ¿y por qué tú no sales? ¿no? ¿por qué no saliste? y dice bueno es que mi nombre no es falta mi nombre no es este demonio de retentiva sino falta de retentiva ¿no? y este demonio sale pero bueno es importante que nosotros recalquemos el nombre exactamente como ellos nos lo están diciendo como lo están declarando cuando se hace el interrogatorio y bueno ordenarles que recojan todas sus cosas que no dejen nada ahí en el nombre de Cristo Jesús y bueno siempre siempre podemos ver varias cosas vimos el demonio de astigmatismo y bueno este demonio pudimos ver que afectaba la vista y muchísimas cosas hermanos pudimos ver lo que ya es un demonio también ¿no? que es realmente un demonio y bueno esto nos abre los ojos incluso a nosotros a nuestro alrededor y bueno gracias a Dios porque podemos verlo no solamente en el lado espiritual sino también físicamente y bueno recordar que cada vez que hagas una liberación los hermanos deben dar gracias a Jesucristo ¿no? por liberarlos por hacerlos libres y bueno algo que decía el hermano Roy y es muy cierto de nada sirve aprender liberación y no ponerlo en práctica no debemos de predicar el evangelio completo ¿no? y bueno pues echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús bueno hermanos muchísimas gracias los invito que ustedes cada sábado se conecten que inviten a más personas que estén viendo las páginas en Facebook en Costa Rica México que ustedes estén al tanto de lo que está pasando y bueno es impactante poder ver a todos nuestros hermanos haciendo liberaciones capacitándonos ayudándonos y bueno les mando un abrazo en el nombre de Cristo Jesús bye perdón perdón la razón de la liberación de guerra espiritual es importante que toda persona en el nivel mundial tenga estos libros más aquellos pastores como líderes o aquellos que van a estar en liberación o aquella persona que tenga liberación porque en tus libros puede hacerse también autoliberación o con compañía con otro cristiano o con una fe puede ir practicando lo que ni sacan puede ser ser libre con liberación con liberación personal tremendo va a ser una gran diferencia es la razón de la cual sacamos estos libros de liberación de guerra espiritual es importante que toda persona en el nivel mundial tenga estos libros más aquellos pastores como líderes o aquellos que van están en liberación cualquier persona que tenga liberación porque en tus libros puede hacerse también autoliberación o con compañía con otro cristiano o con otro de una fe puede ir practicando lo que dice acá puede hacerse libre autoliberación con liberación personal va a ser una gran diferencia es la razón de la cual sacamos estos libros de liberación así hermanos es la razón por lo cual sacamos esos libros de liberación es gran herramienta tremenda herramienta tremenda herramienta bueno yo tiro el mensaje hermano el resumen es muy clave eso todo lo que dijo es muy clave todo es clave perdón usted porque si me dio una cosa que no tiene que meterse bueno son cosas técnicas manténgame en oración manténgame en oración hermano necesito muchas horas de ustedes muchas horas vamos a analizar entonces el caso de la liberación que hubo hace dos días los días bien ya tú has visto el video mío de liberación has visto la entrada a la puerta demoníaca imagino que tú has visto muchos videos no si si he visto cuál crees tú que es la causa de ese mal perdón vamos a volverlo un poquito creo que el comienzo 2016 vamos a ir a practicar a practicar la liberación hermano Juan él se encuentra en Michigan esto me ha perseverado ha intercedido por la liberación de un amigo leí en los octubre del amigo para que el amigo se ha liberado y el de él no lo llenó pero ya que ya que es tarde en Michigan son las dos y pico de la mañana madrugada y aquí son nueve y cuarto de la noche pues te vamos a hacerlo así Cristo mi rey tú eres el único que desea honra y gloria a Jesús de Nazaret gracias Señor gracias Señor por la obra de que tu sangre fue hermana cruz del Calvario sin barro liberación salvación todavía eterna es real es real es real Señor le pido perdón en nombre del mundo entero la mayoría a ti no te conocen Jesús no te conocen Señor el otro lo mismo cristiano evangélico mi hermano Señor mucho no te conocen Señor creen que una fábula algo sencillo pero tuve poder y tuve real tu mismo de ayer hoy siempre liberando a gente Señor rey reyes la honra y gloria siempre Jesús como siempre Señor tus ángeles aquí ángeles seguimos trabajando aquí protegemos a mi familia y también esta gente ahí está en el equipo de la protección 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 amén uso de espada en las manos siempre guerreando aquí recibe la honra y gloria a tu Jesucristo amén hermano si quieres voy un poquito más cerca tú más cerca ahí bien hermano de que sufres tú así rápido de que quieres porque tú quieres la liberación son son enfermedades hay una enfermedad que según el doctor no es es incurable se llama apnea del sueño y tengo que estar usando una máquina le llaman TIPAC le llaman esa máquina pero honestamente yo no la quiero usar y no la estoy usando es que para domino si es para para dormir entonces en la mañana en la mañana me levanto y siento como que como que si me apalearon en la noche como que si tuve alguna lucha en la noche bien cansado me levanto y bueno en el trabajo me da sueño voy manejando me da sueño entonces siento que no es una enfermedad así así por así y esto pues me no me permite no me permite pues moverme de verdad con tanta con toda libertad haciendo la obra de señor porque me canso con facilidad puede puede repetir la enfermedad como es no hombre apnea del sueño apnea del sueño y como como son los síntomas de eso los síntomas es que según los doctores que no entra no entra mucho oxígeno al cuerpo al cerebro no oxigena bien entonces el cuerpo aunque yo duerma el cuerpo no descansa con la falta de oxígeno va a estar viendo si yo nunca había escuchado esa enfermedad yo tampoco tampoco ok tú inicialmente este es un hombre de dios cristiano y comenzamos a liberación por el psca inicialmente las personas deben ir siempre te acuerdas que esto es enseñanza estamos analizando cada caso la persona debe haber llenado su formulario de liberación porque no va no va a facilitar la liberación hay muchas muchas preguntas que se hacen que que no va a dar luz que de bueno fue que entró por dentro para por los sacados ok entonces en este caso específico lo hice así sin continuación porque este hombre este hombre necesita buscar la liberación era para un amigo pero como me puse a ver el video de liberación que dice una a ver que tengo por ahí yo ahora yo no sabía de que sufrir nada no sabía porque te acuerdas de buscar era para el amigo el amigo era que liberación el amigo no sé qué está bien mal entonces clave que la persona siempre llena el fútbol y el fútbol y el fútbol de liberación antes para que usted sea más fácil la liberación háganlo siempre ok esta es una excepción que pasó ahí a veces excepciones pero háganlo siempre eh vieron ustedes que él dice que es una enfermedad incurable apnea del sueño me lo escuchaba yo no sabía que existía eso apnea del sueño era incurable era cansancio dormía de noche permanecía como así que dice dormía permanecía como cansado o sea que no podía dormir nada en el día incluso me cuenta después que él paraba de día tenía que parar de trabajar porque le daba sueño hasta manejando en frigo manejando en la vía tiene que parar porque tiene que dormir porque estaba todo enredado este hombre se llama apnea del sueño enfermedad incurable escuchen bien enfermedad incurable a un hijo de Dios entonces el suelo rojo enseguida ahí porque un cristiano un hijo de Dios no debe estar así yo sé que enfermedades que son origen que la persona se cayó bueno no pero la mayoría no son así son origen demoníaca entonces llegamos a que analizar en ese caso para este caso interesante ustedes van a ver por qué os digo y hasta aquí cuando viene a Estados Unidos pues bueno me mandaron ahí a hacerme esos exámenes que ellos hacen y diagnosticaron esto bien ya tú has visto el video de mi liberación ha visto la entrada a la puerta demoníaca imagino que tú has visto muchos videos o no sí sí he visto cuando tú que la causa de ese mal es que tú sabes perdón tú sabes tú sabes que hay cinco puertas generales ha visto su video siempre explico que no 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 hermano la clave que tú está bien la verdad es que tú aprendas sobre liberación es la idea que tú vas a hacer haber otra gente celebrada entonces hay unas cinco puertas principales entre los demonios el demonio que te entró a ti que te afecta a ti entró a unas cinco puertas esa clase tú no la has visto no 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 la he visto solo le quiero decir algo yo a los 16 años le entregué mi vida a Cristo a los 31 aproximadamente me aparté como por tres años en esos tres años en esos tres años estuve compartiendo con alguien el cuarto verdad o el apartamento que se metía en cuestiones de ocultismo entonces de una u otra manera me vi como involucrado en eso en eso entonces eh pasé cierto tiempo más o menos en eso verdad las curiosidades de uno verdad de ver si hay una enseñanza ahí el hombre de Dios pero él dice que como que compartió la casa con alguien que practicaba ocultismo bueno aquí en Estados Unidos lo que no sepan lo que lo que saben aquí en Estados Unidos es común que porque tiene ingreso ayudarse alquilan tú alquilas una casa y tú en tu casa puedes alquilar cuartos o viceversa alguien que una casa y tú puedes vivir en un cuarto de la casa y comparten los gastos y todo se ayudan mutuamente bien pero tengan cuidado usted con quien comparten la casa con quien están viviendo con quien están conviviendo porque también hay yugo desigual ahí hay yugo desigual ahí está una persona que está en la luz otra persona que está en la oscuridad en la tiniebla y están conviviendo y y no puede unirse la luz con la tiniebla está una o la otra entonces hay muchos de ustedes mucha gente que están conviviendo con así y eso abre puertas también a los demonios al espíritu demoníaco ustedes tengan mucho cuidado esa parte de ustedes hermanos ustedes con quien están conviviendo o quien usted va a alquilar el cuarto la casa lo que sea ok en este caso está presentada con el aparte ocultismo o crujería pues hay gente que practica que está en fornicación y meten mujeres en su casa o incluso ustedes padres y familia permiten que sus hijos o hijas metan al novio o al marido no están no están legalmente casados en el cuarto en la casa y su casa queda también ahí infectada queda maldita la casa de usted ya entonces mucho cuidado eso ok en los libros entonces lo explico en la conferencia explico muchas cosas sigamos en el salto de caso mucho cuidado mucho cuidado el enemigo no está jugando el enemigo no está jugando todo lo que pueda aprovechar lo aprovecha sigamos cuestiones de adivinación y todo eso ahí pero después de eso me entregué al señor me reconcilié con el señor y todo verdad y le pedí perdón por ese pecado y por todos mis pecados verdad que que había cometido entonces no sé verdad si esa habrá sido alguna puerta pero eso del sueño yo lo traía de más antes allá en Guatemala y recuerdo también que cuando era niño mi mamá nos llevó con alguien que veía las cartas y le decía el futuro a uno también recuerdo que tenía como unos 11 años tal vez bien entonces aunque estamos para enseñanza clic a este video va a comer también como enseñanza bien vete atrás cuando empezó tu enfermedad esa enfermedad a detectar que estabas tú haciendo que pecado estaba haciendo tus estado con una chica que practicaba brujería que estaba pasando algo pasó para que ese demonio en ti entraba y te afectara eso la verdad verifica atrás mira atrás si si pienso que pienso que eso fue ah pienso que eso fue como pienso que eso fue la vida que fue eso de esta muchacha verdad que práctica 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 hechicería aunque tú tuviste alguien una relación con ti que práctica brujería relación en el sentido o en qué sentido amigo lo que sea amistad era muy amigo de ella sí y por qué tú crees que ella te hizo brujería te estoy grabando te estoy grabando te estoy grabando te estoy grabando te estoy enseñando ¿ok? dime no creo que me haya hecho ella brujería sino que tal vez me quería enseñar tal vez cómo hacer eso cómo funciona cómo funciona eso recuerden que el único que me entregó no me entregó un formulario a mí y yo estaba estaba buscando como ahora bien ya la he visto video de liberación o con la conferencia y ya sabía algo de tema porque es clave que la persona antes de ser liberada que aprenda sobre liberación porque no va a facilitar la liberación entonces estoy buscándole a él en este momento es una pregunta buscándole cuál fue la causa buscando la puerta que pasó cuál pasó eso entonces siempre lo llevo atrás por qué porque lo que está pasando en este momento es la enfermedad esa enfermedad ya es una manifestación ya es un resultado es una consecuencia es un fruto algo lo causó algo pasó algo atrás que para que ahora mismo se está manifestando porque siempre todo es así entonces usted cómo va a ser usted va a ser liberación o usted va a ser liberado siempre está de buscar siempre atrás 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 y sobre todo desde el momento en que empezó el mal incluso él habló de que antes de él vivir con o convivir con esa mujer ahí está en esa mujer que practica brujería ya sufría de eso entonces el problema el demonio que entró ahí no fue del caso de la mujer aunque siempre entran demonios pero si no el demonio entró ya sabemos que el demonio pudo haber entrado es o entró fue antes porque antes de estar con esa mujer ya tenía ese caso de sueño ok entonces todo eso todo la otra herramienta esta son enseñanza para que usted sea capaz de aprender ok sigamos hacer preguntas no es antibíblico es bíblico recuerda que Jesucristo hizo pregunta al padre papá que trabajó el niño que trabajó el niño que titulaba ataque apelético le preguntó de cuando le sucede eso Jesús no va a saber de cuando sucedía claro que sabía lo que pasa es que Jesús hizo muchas cosas para que nosotros nosotros le enseñase a nosotros para el futuro entonces es bíblico preguntar sigamos ya eso es lo cultivo me salió bien entonces tu enfermedad tu enfermedad arrancó fue después después de eso no recuerdo que antes antes de eso yo padecía también de mucho sueño pero ahora es mucho más fuerte o sea ok bien ahora siento mucho dolor mucho dolor y y sin mucha explicación porque cuando no trabajo tan fuerte pues siento lo mismo siento el cuerpo demasiado cansado ok entonces la la contacto con la chica esa ante la chica ya tú tienes ese problema correcto correcto bien entonces la cosa no arrancó por ahí la recorre la cosa atrás vete más atrás qué pasó ahora bien te estoy haciendo preguntas porque yo creo que estos videos que estoy haciendo aquí y yo sean también enseñanzas para otra gente para que la gente busque liberación siempre tiene su causa lo que le pasa es lo que le pasa a uno tiene su causa cuando te pasa algo ya hay producto ya hay resultado ya hay consecuencia de algo que lo causó atrás siempre todo es así todo es así todo es así estoy tratando de recordar porque también eso afecta a la memoria ya ok está bien borra una información bueno lo que ven en esta clase ya sé ok incluso lo que hacen lo que van a ser liberados siempre lo que van a ser liberados ven este video siempre deben aprender liberación para cuando llegue a cada caso si no logra ser libre con lo que aprenden que lo más seguro que son libres son libres con lo que aprenden cuando llegan a mí ya me pueden decir roger fue tal cosa y es uno más rápido de sacarse de mono que está ahí entonces el consejo lo que en este video de última instancia trata de recurrir a mí de última instancia último recurso Cristo Cristo es mío de ayer hoy siempre y él a través este ministerio a través de las oraciones que tenemos ahí entre los cursos que está liberando a mucha gente ok también también he padecido de diabetes en el 2012 me apareció diabetes falleció falleció mi esposa en el 2012 y de pronto aparecí con esa enfermedad de diabetes y mi familia no padece de esa enfermedad diabetes pero el señor yo creo que ya me sanó ya me sanó porque estaba tomando esas pastillas esa medicina y el señor me dio la promesa de mi sanidad y le creía al señor y dejé de tomarlas y me siento mucho mejor que cuando tomaba las pastillas que bien que bien que bien que bien bien ahora bien sepa la gente perdón hermano presión alta presión alta triglicéridos altos la enfermedad es verdad que son como comunes bien la bien para que sepa que es un cristiano ama a Jesucristo sirve en la iglesia bastante ok para que no creas que esto es que la religión es que para la gente que no es cristiana está engañado la gente está engañado la alegración para los cristianos los hijos de dios ya se demonio ahí bien o gran cierra los ojos cierra los ojos ya comenzamos la liberación ok el nombre de jesucristo le hablo al demonio al de más alto rango y al demonio más viejo que esté ahí te comando en el nombre de jesús mi señor salve esa oscuridad te postra de rodillas ante el trono de jovallos inmediatamente qué pasó demonio ha hecho un trabajo grande este hombre demonio ha hecho un trabajo grande la cosa del sueño la cosa de abetis tremendo bueno esa es tu función ¿no? ese es el trabajo tuyo vienes a robar matar y destruir tan claro que lo dice la palabra de dios vienes a eso o la gente no se da cuenta que esa palabra es verdad tú vienes a robar matar y destruir eso implica con enfermedades con tantas cosas que haces tú demonio y que la muerte de la esposa tú también tú vienes con la muerte de la esposa también tú vas pues si no completico ¿no? y ¿qué pasó demonio? ¿por qué tanta fue este hombre? ¿por qué le sirve a Jesús? ya porque le sirve de niño de niño más Jesús quiere decir que tú estás de niño a este hombre ¿no? sí ¿de siempre? ¿tienes el antepasado o qué? no lo sé no lo sabes ok ¿y qué fue la puerta de entrada a ti este hombre? yo sé que porque ama Jesús esto me exige a Jesucristo yo sé que todo nos odia pero ¿qué pasó? ¿qué puerta de entrada hubo? ¿alguien pecó? ¿alguien ofendó el señor? él lo hizo oh él pecó él ofendió al señor el santo de Israel wow sabemos que el señor es santo me acabo tan niño esto me pecó tan niño ¿a qué edad fue eso? ¿a qué edad fue eso? no no lo sé ¿ah? no lo sé no lo sabes entonces ¿quién no lo sabe eres un demonio o no eres un demonio? sí ¿ah? sí ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te vas tú? ¿o no me diga el nombre? ¿tú eres el demonio más alto rango que está en este hombre el más alto rango que está ahí? ¿tú eres el demonio más poderoso que está ahí? el nombre de eso responde ¿sí o no? sí bien ¿tú eres culpable de ese hombre de esa de esa de su acné al sueño o sea esa cosa que a tu hombre le produce? ¿tú eres culpable? ¿tú sabes que el tiempo estuvo en este hombre se acabó, no? ¿sabes que el tiempo estuvo en este hombre se acabó? no, yo tengo que seguir ¿eh? ¿cómo que seguir? ¿tiene que seguir? sí ¿tú dices que está por pecado que tú'RE cometido pecado? o sea que si tuve no hubiera pecado tú no tuvieras en este hombre correcto por esto bien tú sabes de cristo cristiano tú sabes muy bien y tú sabes muy bien que jesucristo se puso en el lugar de este hombre todo merece castigo que la paga de pecado es muerte y sufrimiento hay que sufrir sí pero tú sabes que jesús se puso en lugar de este hombre que en lugar mío y todo el castigo es lo recibió los golpes que merecía jesús lo recibió los atigas o merecía jesús lo recibió las santos me merecían derramar tiene que jesús la derramó este hombre tiene que morir jesús murió por él para otra entradora como pagó totalmente la deuda de jesucristo por este hombre la pagó no la pagó si este hombre todo así es culpable este hombre sabes que no porque esto se hizo culpable por el traje este hombre lo sabes si los ok ya sea que tú tienes que hacer en este hombre ante irte todo lo de muy que este hombre todos ok sácalo estuvo que alto el trabajo de si en el nombre de jesús y recorran todos los males de este hombre enfermedades y todo ahí arreglando las cosas de arreglar arreglando las cosas y se vaya y para siempre el nombre de jesús tú te cae de último ahí está claro eso está claro para dentro del abismo enseguida en nombre de jesús tú te cae de último punto en el nombre de jesús que ven arreglar lo que hayan arreglar lo que hayan arreglar y y y y y y y y y Gracias. Gracias. Y alguien ya se empezó a identificar y al demano ya se identificó. Ya empezó a hablar. Y el demano que se identificó y se mandó a llevar fue pedir el demano más alto rango. El demano más alto rango. Y esto es muy importante que ustedes recuerden. Yo era último, en los últimos meses, uno va evolucionando como más experiencia. El demano va arreglando más cosas a uno. Y uno va ahí, te lo transmito. no que el ciclo anterior no tiene validez todo tiene validez y deben haberlo estoy si el demonio científico como es el tema no más alto rango ya yo no insisto a que me dé el nombre de él porque ya lo tengo identificado el más alto rango si yo sigo diciendo que el es lo más alto rango si lo puedes sustentar ante tres jugadores como verdad si entonces le digo que cuál es tu nombre es como perder un poco más de tiempo ya no inicia eso y obtencia el mal torrango ahora sí sigue el asunto ahora es porque el pecado por cuál fue la puerta que entrate por eso es clave las 45 puertas esta puerta la puerta a puerta pecados de maliciones nacionales pecados propios brujería pactos tramos accidentes son las cinco puertas generales entonces busca la puerta en el demonio y al demonio aquí dice que entró por pecado propio entonces ya está identificando ahora que te identifica la puerta ahora usted llévelo a la cruz a lo que hizo de su placer que varios hay una técnica que en el circular yo antes del bueno lo leí muchos que se acuerdan que yo tuve youtube en el mundo de negocios yo aplicaba eso sin saber lo aplicaba una técnica que luego en un momento dado lo leí yo dejé a esto lo que yo aplicaba a corazón me funciona es sin la técnica yo te va a aplicar una también para ganar los casos todos los casos todos los casos en lo circular bueno espiritual todos los casos hay una técnica que estoy aplicando no se la voy a decir a ustedes creo que ustedes con los con las conferencias con forma que yo hago liberación utilmo la descubra para que la aplique porque yo sé que muchos te están aplicando la si sabe que es una técnica incluso secular tremendo el señor por eso que estamos casos la liberación son más rápida más rápida la que porque está aplicando la técnica esa secular técnica para ganar los casos cualquier caso que eso no es ustedes de de inquietud pero va a decir que la técnica la técnica vea la conferencia vea la conferencia y te deduzcala aunque para ciertas personas ya ya una persona ya le dije eso ya se la dije pero quiero que ustedes busquen eso fórmula bien entonces sigamos analizando este caso tenía el demonio identificó que es el causante del mal ese ahora lo llevo yo a la cruz recuerden siempre a la cruz ahora que hizo jesús no hay ni siquiera que la persona se arrepienta que cumpliese el pecado ese nuevo porque la persona ya es cristiana ya aseguró ya que algún fue su pecado el señor ya y ese pecado ya fue quitado igual ocurre con maldiciones internacionales no somos que pasado por allá antepasado lo que se ha pasado pero ya jesús en la cruz del calvario se hizo maldición por nosotros entonces la maldición quedaron quitadas ok eso es clave también identificarlo es clave que hermano es clave eso de que la obra que hizo es una cruz del calvario desde que usted aumenta acepta jesús hoy acepta jesús que hoy esos pecados que usted cometió ayer pasa ayer pasado dos maldiciones antepasados quedaron totalmente quitadas ok lógico usted es culpable de los pecados que cometió para por eso la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento diario pedir perdón por pecado porque hay muchas cosas en el mundo hoy en día es pecado pero está tan habitual esto que estamos pecando incluso dice la palabra de dios hacer el bien saber hacer bien y no hacerlo es pecado entonces siempre es pecado pedir perdón por pecado sigamos analizando este caso interesante este que está aquí es un hombre de dios hijo de dios verdadero hablarle en ahí la sangre lo que va a arreglar ahí el páncreas lo que ya arreglar ahí lo que sea la diabetes lo que sea la cosa del pulmón del cerebro todo lo que sea arreglar todo y se marchan para siempre el nombre de jesucristo rápido a los dos y se medio del pelo el equation a ser un hombre de dios todo rápido en el nombre de Jesús que no vengan a este hombre ni en el trabajo, ni en el vecino, nada ni en su esposo, no esposa, nada por ahí, esposa en su hijo, lo que sea que tengan tu vida por ahí, no tengan nada yo pongo lo mismo en su hija yo pongo lo mismo en su hija no pongas nada en ninguno de sus hijos en el nombre de Jesús ¿entiendes? nada al contrario todo lo que sea de familia en el nombre de Jesús ¿entiendes eso? sí rápido por eso Jesucristo mi señor pagó entonces ¿qué dice el demonio ahí? que lo que este hombre tenía la enfermedad y esas cosas se le iba a colocar a la hija entonces por eso es importante hay que señores bueno es importante este ministerio hermano porque nos ha revelado cosas que no sabíamos no sabíamos y y que daban en este caso específico que daban a nuestros hijos e hijas con la enfermedad que que tenía uno que el demonio tenía en nosotros ahora se la ha colocado se la ha colocado a otra persona entonces es clave también ahora de que nosotros que la persona que todo el demonio el demonio que todo el demonio que tiene el demonio jefe colocado en la persona en los hijos hijas familiares en el negocio en los vecinos en todo lo relacionado a esta persona se lo se ha echado esto es muy importante iglesia muy claro que que se los eche entonces es lo que está pasando aquí sigamos analizando espero que esto sea de gran bendición me pregunto a una hermana que diga la técnica que todo lo guarda que todo lo saco todo lo saco lo que pasa es que es bueno también que la persona bien se se mere porque cuando se lo dan fácilmente la gente es mejor que la persona bien vea los videos vea los videos vea los videos vea los videos vea la conferencia vea la conferencia vea la conferencia no apenas he visto dos y dice cuando me conoces no te conozco hace dos meses y apenas dos conferencias vea la conferencia vea la conferencia que esa conferencia es de Cristo para usted y si usted no lo hace pues ya se tiene que ver con Cristo entonces sigamos aquí analizando este caso ok este caso interesante muchas enseñanzas recuerda estamos enseñando necesariamente aprenda urgente urgente un preso alto por este hombre preso de sangre sangre santa de Jesús Ramón ya acabates que no cae ningún demoro en este hombre ni familia nada en el nombre de Jesús nada ni enfermedad nada este hombre este hombre es de profundo arrepentimiento por sus pecados duele pecar contra Dios todo arreglado arreglado su pensamiento su cabeza todo sueño y todo en el nombre de Jesús está claro arregla todo este hombre en el nombre de Jesús he tratado de destruirlo pero no he podido no he podido saca todos de mono ya el nombre de Jesús rápido que lleven todo que se empaquen todo su maleta su mochila ok está claro de él y de las hijas el nombre de Jesús mi señor el de coletor alto y también presión todo ok nada esto hombre que nada Jesús pagó totalmente la duda este hombre totalmente la duda dijo Dios no de nada si fue muy grande no podía no contra él así es ya todos los sacates yo pongo adormecimiento en su cuerpo todo es el culpable ¿no? no tan sancio pero Dios lo ayuda el espíritu está con él se le da fuerzas nuevas así es yo no puedo contra eso es imposible que pueda contra contra el santo de Dios nadie puede contra él nadie nadie ya ya todos los sacates mira creo que ni uno solo hay ok está claro en el amor de Jesús dice que se va ¿cómo? dice que se va quien ok todo es lo que y le devuelvo dice todo lo que le he robado así es todo volver todo y multiplicado por 7 en el amor de Jesús ¿está claro eso? he robado sus finanzas también siempre que el albón se ha encontrado incluso también en el secular a la persona lo meten preso por la persona tiene que pagar tiene que devolverlo que la persona se robó si se robó un televisor bueno lo que sea si lo tiene por ahí saque lo que sea igual que en lo espiritual hay que sacarle que todo lo devuelva la finanza ah si es que la gente tiene para que así es que la persona no paguen no paguen no le paguen bueno le colocó demonios a esa persona para que no paguen bueno que le paguen ok dile eso demonios el nombre de Jesús que le paguen y lo hacen este hombre reciente me explicó me comentó me contentísimo hasta un carro le regalaron yo aquí en Estados Unidos hasta un carro se lo regalaron hombre contento tiene que devolver las cosas así sencillo ah haces el daño y te expulso te muevo para el abismo para el infierno y ya no 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 si está bien pero también mi hijo devuélveme lo que te me robaste en nombre de Jesucristo hágalo hermano porque funciona hay que lo que haces un tumor un cáncer ahí llévatelo incluso mira hermano es tanta la obediencia de ellos a través de Jesucristo de nosotros que a veces hay un caso me dice el demonio me llevo tal cosa yo ni idea que esa persona tiene ese mal en el pulmón yo ni idea la persona dice si yo sí yo tenía no sé qué tal tal bueno me llevo tal cosa bueno llévatelo con una gana me pregunta y me dice hermano y usted porque le dice que se lleve la silla la cama el trono y usted usted porque ya ellos antes en la liberación muchos han dicho a mí eso me llevo mi trono llévatelo entonces yo le digo bueno llévate tu trono tu cama tu mochila lo que sea llévatelo en nombre de Jesús no deje nada ahí yo le digo así hermano este es real hermano real ay yo me gozo mi Cristo Jesús hermano Satanás está derrotado nosotros le damos mucho vuelto al cuantos demonios ahí está derrotado hay que expulsarlos en el nombre de Jesús que es en la iglesia que uno está haciendo eso tenemos una responsabilidad con tesor Jesucristo tiene que decir al demonio que se vaya en el nombre de Jesús como que un pastor alguien está enfermito enfermito ahí hombre si dice la palabra que Satanás vino a robar matar a destruir y la enfermedad que la enfermedad que te está matando te está matando y te va a matar no echar al demonio que está ahí no demonio yo creo lo que dice la palabra de Dios yo creo lo que dice Jesucristo que por suya que hemos sido curados que ciertamente llevó la enfermedad si la llevó tú la trajiste así que te me vas en el nombre de Jesús yo soy un hijo de Dios pecio perdonado la mansión fue rota toda la bruja fue rota así que en el nombre de estos rangos de desarraigo te envío fuera en el nombre de Jesús de mi hijo en familiar en lo que sea la congregación van todos fuera en el nombre de Jesucristo cuando te lo hablas el demonio y el demonio hasta este hombre que este hombre que claro tiene que irse no aguantemos nada pero este ministerio es urgente que aprentamos la autoridad de que Jesús ya no de luego nos asustó iglesia yo como siento cualquier cosa rara no 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 te arranca no tienes nada que hacer aquí en el nombre de este vas sencillo es dos por dos es cuatro gallina es blanco es redondito es sabroso se come mucho en el desayuno es que será pues el huevo igual enfermito dañado hasta la economía y todo el rollo un hombre cristiano que ama de ese Dios va a su iglesia se consagra santificado de estado bien ahí y con ese cuento pues demonio es mi Cristo mi señor si ya no revelación va a ayudar a la gente mi rey la gente mi rey atada señor y merecidamente porque no necesidad de estar ese cuento ya hacía si toda una cruz del caballo sigamos aquí hermano esto es enseñanza ok vamos empieza a que Dios le pone en el corazón dar todo lo que tiene él piensa que Dios ha puesto en su corazón dar todo lo que tiene para él pero algunas veces yo lo he engañado me he engañado todo ya por amor por amor esto le ha engañado esto le ha engañado a Dios así es pero yo he robado muchas bendiciones porque Dios le ha engañado muchas le ha engañado ahora tú ahora tú se lo vas a devolver un rica por si te está claro eso yo te he dicho que no voy a decir a más y le he querido ya robarle pero no puedo el vaso puedo más si a este hombre le deben dinero por ahí y tú la apunta para que no le paguen que le paguen o que está claro eso en el amor de Jesús está claro eso y lo ha regalado lo ha regalado por su propia voluntad él piensa que ama a Dios y a su prójimo pero yo lo he engañado a través de la gente ya ha sido inocente ha sido inocente pero su Dios ha visto la sinceridad de su corazón de mi niño de mi niño ha sido así ok ya sacaste todos los demonios de él todos se fueron ya todos los sacaste sí o no 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 ok aquí importante el demonio está hablando que roba la bendición y yo roba la bendición ok eso es verdad es que está pendiente esa cosa lo que quiero recalcarle aquí usted es esto el enfoque es importantísimo usted como ministro que va a estar en liberación el enfoque no perder no perder usted que está haciendo ahí y que está haciendo el demonio ahí y usted como sacarlo el demonio empezó a hablar así pero yo aún así yo sigo ahí diciéndole el demonio que ya acabaste ya lo sacaste o sea no olvidar eso no se faculte a pedirle el demonio más cosas ahí tal 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 sí sí pero usted escuche pero usted enfocado en que la persona tiene que ser liberada o no pierde el año entonces eso es clave usted hace liberación vamos a seguir acá perdone que en ese momento en la cámara del hombre es como se dañó y yo seguí así no quería parar eso ya no ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? saca todo y todo saca cansancio saca todo este nombre el nombre de Jesús rápido 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 tienes nada que hacer ahí ¿está claro? sí ok rápido tanto que el tipo se agotó ya está ya Jesús pago por el apreso de sangre de libertad este hombre cerrado tú estás usurpando el puerto que tú que tú no puede un puerto hay que no te corresponde bien ya acabates ya acabates todavía no ¿qué falta? sensualidad ¿cuál? sensualidad y malicia ok sácalo rápido y sea en topra dentro del mismo en el nombre de Jesús que se ven todos no dejen nada ni una raíz de inmunidad que la enfermedad ¿está claro eso? sí ok rápido ok ya se fueron ya ahora mismo nos vamos ok recuerde todo tú ok ahora ven ya estoy me quedo sano de la enfermedad que tú que le ha colocado de la etnia no sé qué sí lo puedes sustentar ante el trozo de Joba Dios que es la verdad sí y de la diabetes lo puedes sustentar ante el trono de Joba Dios que es la verdad el señor lo sanó el señor lo sanó ok bien aparte hay más reinos al lado que no son tuyos en este hombre escondido por ahí mira bien aparte hay más reinos que no son tuyos que no están bajo tu jurisdicción ahí escondido tratado de hacerle hechicería tratado de hacerle hechicería ok ven al lado hay más demonios ahí al lado que no son tuyos no lo puedes sustentar ante el trono de Joba Dios quizás verdad ningún demonio de los ancestros de la muerte de la esposa nada su espíritu lo persigue cuál de su esposa el que mató a la esposa sí ese es un estudio ese es tuyo fue otro otro fue otro fue que mató a la esposa sí y ese espíritu que lo siga él es tuyo no es diferente ese espíritu está ahí está ese espíritu ahí ya no ok bien cuántos quedan contigo apenas en tu reino cuántos ya no queda nada ok tu turno ok tu turno ok está listo para irte perdido he sido derrotado claro que sí hace más de dos mil años tú fuiste ya derrotado tú lo sabes bien ok recoge todo tu demonio ahí recoge tu silla tu trono ahí ok en el nombre de jesús y te expulso de ahí para adentro el abismo en el nombre de jesucristo nunca amanece a este hombre tuve que alibrizar el nombre de jesús fuera del demonio en seguridad oh está en seguridad es tuyo es tuyo sí ok sácalo ahí ponte un minuto ahí bueno con jesucristo ahí sácalo el nombre de jesús ya lo sacates sí o no sí o no el nombre de jesús responde ya sácalo de seguridad estoy diciendo que se vaya ok sácalo arrancó arrancó el nombre de jesús y seguridad arrancó de ahí el nombre de jesús vio para dentro la misma inseguridad en el nombre de jesús te vio para dentro la misma fuera de la inseguridad ok se fue ya credulidad también con credulidad también ¿tú entes que le da ahí? sí ok estaban juntos ¿con? estaban juntos con inseguridad ok ya se fueron y no credulidad ya no quiere no quiere que incluida no se quiere ir ¿no? ¿correcto? sí ¿tú eres más poderoso que incredulidad? va a traer conmigo ok te voy a colocar ahora te voy a colocar la máxima autoridad de él ¿ok? ¿está claro? el nombre de jesús al demonio de incredulidad le quito el estatus que tenga ahí cualquier estatus que tenga se lo quito el nombre de jesús y lo pongo subordinado al demonio que está ahí ahí al frente ok bueno quédate como jefe ahí ¿está claro? ¿está claro? sácalo el nombre de jesús ahora para dentro lo mismo me va ok ¿complete ya? sí ¿lo puedes sustentar ante tu trabajo de juego que completes? sí ok tu turno ¿ok? sí me va ok para siempre el nombre de jesús es un meca libre ahora libre y sano en el nombre de jesucristo se acabó esa etnia dormidora lo que esa le fue cansancio se acabó por ahí para siempre el nombre de jesús mi señor fuera de ahí él es libre hijo de dios se acabó todo se acabó el nombre de jesús es libre y sano libre y sano arregla la cámara no te le doy por favor todo se acabó ¿ok? él es libre de la gracia a cristo hermano de la gracia a jesús ahora gracias jesús todo se acabó ¿ok? gracias jesús mi alma te alaba gracias 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 jesús mi señor salvador yes gloria al señor jesucristo bueno nuestro señor ok este como te acaban de ver el nombre fue libre procesar liberación ya yo creo que ya la encontraba en el aire en youtube si no está busquenla creo que está ya la saqué si no busquenla o no si toda esta si ya la saqué ya había ya está en youtube por eso inscríbase en youtube en youtube en canal suscríbanse pues cada video que saque yo sale enseguida ahí le llegó tu su correo enseguida suscríbase bien entonces asegurar que la persona que libre todo demonio aunque se esconden ahí es un cuento miren que ese demonio yo que sabía no todo pero quedaba el demonio de incredulidad primero el del demonio de dijo que era el demonio de como que de pena eso de bueno y lo último el de incredulidad pero miren que pasó el demonio de incredulidad este demonio porque batallaba mucho con él o sea como que el demonio como que era un poco tiene autoridad o poder no sé cuál era el cuento había ahí pero como que no voy a decir mucho esto o sea era como que era casi igual nivel de rango supongo yo y pero que hace uno recuerda que tenemos toda autoridad nosotros en nombre de jesucristo y lo que hago yo es quitarle la autoridad o el estatus que tenga aquel demonio el estatus podemos quitar otra autoridad podemos cuadrar ascender descender nivel el que sea este hombre que era mensajero este que era gerente este no me funciona a mí aquí está un mensajero aquí está una persona que tiene un cargo más bajo a este lo destituyo y pongo a este como jefe soy el dueño de la empresa puedo hacerlo igual cristo nosotros puede hacerlo él es el señor lo que hizo fue quitarle el estatus aquel y se lo puso a este que tenemos más obediente y listo lo sacó recuerden también trabajar siempre con el demonio el demonio el demonio alto rango que sea obediente puede ser que te van a trabajar si ustedes encuentran un demonio más alto rango ese demonio alto rango es desobediente usted batalla mucho con él no le coloque demonio debajo ahí porque lo pone más poderoso esto es muy claro todos ustedes aquí iglesia no ha pasado así pero puede pasar este demonio es más alto rango batalla con usted no quiere obedecer muchas cosas y si le coloca más demonio debajo así lo pone más fuerte entonces mejor no mejor trate de buscarle cómo solucionar eso que echarlo a usted o cualquier cosa o busque uno que sea obediente bien entonces este hombre fue libre ahora lo acaba de llamar está trabajando pero la próxima lo va a hacer una si el demonio inseguridad correcto la inseguridad que no tiene acá donde muere la persona la inseguridad y el de bueno la inseguridad y el de incredulidad así fue aquí hay muchas enseñanzas en estas liberaciones pero es listo a ver conferencias liberaciones les voy a mostrar una cortica otra liberación cortica perdón me he extendido el tiempo pero es bueno vean esto una cortica una liberación que hubo ayer el hermano Efraín es el coordinador de Cristo Olivera en Guatemala Guatemala he pedido ayuda de un demonio que no se quería ir ya ha identificado que era un demonio de brujería pero el demonio no se quería ir que no tiene derecho legal y el demonio no se quería ir entonces he pedido ayuda recuerde que somos un cuerpo estamos para ayudarnos necesitamos más en este ministerio mucho más si alguno te ayuda podemos buscar a otro que nos ayude a sacar ese demonio está bien por eso estamos conectados es una ventaja de este ministerio que está conectado por whatsapp conectado este ministerio unidos que alguien es una liberación el demonio no se quiere y por cualquier razón pueden buscar ayuda así pasó el hermano hermano Efraín esto me llamó que estaba el tiempo y dijo no claro venga enseguida lo tuvimos que hacer por teléfono por whatsapp porque el internet no se podía por internet también te escuchen esta liberación interesante es cortica apenas 10 minutos más 10 minutos más analicen esta cómo se manejó el programa fue libre pero miren afuera en que se manejó esta liberación escuchen bien el audio el audio porque era no era video no era en video sino un audio que es lo que pasa que pasó me estaba ahí molestando a ver primero eres un demonio si o no me has puesto mucha enfermedad ¿quién eres tú? liberación ¿quién habla ahí? ¿el demonio? el demonio que no se quiere ir hermano no entiendo ¿quién habla Frank? es el demonio que le está hablando hermano es el demonio que lo quiere conjuntir en el nombre de Jesús Simón te ordeno a que obedezcas a la palabra ¿entendido? ¿entendido? háblale pues y contestas a la verdad estás de rodillas en el texto pro de Jehová a Dios y respetas la autoridad y hermano aunque démonos Simón eres un demonio ¿correcto? el nombre de eso responde ¿eres un demonio? sí porque muchos somos porque esta mujer la queremos matar aunque bien bien ¿y tú eres el jefe ahí? el enfermedad le ha dado muchos lados escúchame 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 tú eres el jefe ahí el chamu ¿tú eres el demonio jefe ahí? sí porque aquí lo tengo ok lo puedes tú sustentar al de otros los valles que dice la verdad que eres el jefe de estos demonios que están ahí sí porque no queremos que la mujer queremos llevar de una vez pues le pongo dolor de cuerpo no ok aunque no tranquilo responde lo que te pregunto lo que tú puedes sustentar sustentar ante el trono de los valles que dice la verdad que eres el demonio más alto o algo que está ahí el demonio jefe ahí mentiroso responde eres o no eres sí yo soy porque como la señora solo mal se ha estado yo le he puesto enfermedad estoma de colo de ojos de no la dejo dormir la noche ok bien de cuando estás en esta mujer desde cuándo tú estás en esta mujer ya casi un año en el mes de enero bien y cuál fue la causa tú estás en esta mujer alguien te envió brujería porque esta mujer era era suegra de mi amante era qué suegra de mi amante suegra de tu amante digo que tenía un hijo de él tuve más lo aborté porque el hombre no me da pisto bien tú eres un demonio sí digo que ella es suegra de mí ok bien interesante bien pero cuál fue la causa cuál fue la puerta de entrada tú a esta mujer con mi hijo tú cuál fue la puerta de entrada de ti a esta mujer brujería aunque eres de brujería correcto brujería bien escúchame bien yo sé que estás haciendo lo que estás haciendo que estás haciendo tú enfermándole esa cosa es el trabajo tuyo ok yo sé esa cosa bien ahora bien tú estás ahí porque alguien te envió correcto si no te hubiera enviado tú no te hubiera esta mujer correcto correcto y me dijo la mujer que viniera a molestarlo porque ellos tienen dinero porque el hombre le dio le dio casa pero no le dio porque la mitad le quitó el hombre era rico mi amante ok y él tenía mucho dinero y derrochó y ahora está artilando ya no tiene casa ok bien 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 ok bien entonces alguien te envió a esta mujer destruirla con oraciones con rezos correcto tal vez porque como eran mundanos qué clase de brujería te hicieron con fotos le hemos puesto dolor de estómago de hígado de paríngel de ojos ok yo sé yo sé yo sé yo sé hay un trabajo bueno a esta mujer destruyéndola ese es el trabajo tuyo lo queremos llevar pero no quiere irse ok yo entiendo a un su dios ese dios que murió en la cruz del calvario correcto bien escúchame bien ya que tú eres un demonio inteligente de hecho eres una autoridad que colocaron ahí un demonio fuerte correcto porque tiene muchas enfermedades del culo de espalda de calor así es escúchame bien yo sé yo sé lo que tú lo apuesto ahora bien ok iglesia creo que usted no le dicen algo de esta liberación aquí en esto hermano esto aquí uno no sabe por eso el hermano el hermano Efraín batalló bastante con ese demonio enfoque clave claro no no criticando el panamá Efraín en absoluto no no sino que calibración es diferente ok de hecho ya tengo yo tengo mucha experiencia ya esto el señor me falta más pero el señor hay más o menos el bíblico puede pedir ayuda bien el enfoque es clave ese demonio quería hablar hablando muchas cosas de enfermedad y esas cosas pero no me respondía a la pregunta que yo le hacía igual cuando está una pregunta enfóquese que el demonio responda a usted que no sea que el demonio usted lo maneje usted deja que el demonio lo maneje y usted pierde el año ahí el tiempo ok usted es la autoridad ahí tiene que acceder y valer la autoridad a lo que usted es entonces enfóquese en la pregunta y el demonio debe responder la pregunta a usted y cogerlo y siempre llevarlo a los pasos siguientes recuerden estos pasos que nosotros hacemos aquí de liberación funcionan funcionan sigan haciendo los mismos pasos que el demonio que tal ve que ese demonio habla como un ser humano habla así no que yo que a ese parece parecer un depresión una persona pero un demonio entonces el enfoque es clave siempre que le responde el demonio la responda la responde usted siempre lo va a la cruz y ahí vamos que vamos a seguir interesante esta cosa hermano interesante por eso Jesús dijo que usted harán cosas aún mayores porque voy al parís el señor esta cosa esta cosa la gente enredada la gente esto como es como este cuento y esto como así es así es este es la realidad lo que usted ve no es la realidad la realidad es lo que está ahí bien detrás manipulando todo está manipulando todo todo maneja todo esa es la realidad el mundo espiritual esa es la realidad ese que aceptó el rollo pero para eso vino Jesucristo a deshacer las obras de salamás bendito lavado mis oros Jesucristo bendito lavado Jesucristo wow señor tremendo está sello que te enviaron si no te van dando una orden venía esta mujer acá tú no te vas en ella correcto porque como la señora su esposa de mi de mi amante tiene carro tiene dinero acá baja y no tiene hijos yo le hice que no tuviera hijos ok bien quiero que como la mujer que era que era esposa de mi amante perdió hijos no puede tener hijos porque yo trabajé bastante por el que no tuviera hijos correcto yo sé bien 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 pero escuchame bien yo creo que aclaré otra cosa tú estás ahí porque te enviaron a su trabajo correcto sí o no pues porque la quiero llevar me mandan yo así es así te mandaron quiere decir escúchame bien y creo que responda con inteligencia quiere decir que te enviaron si no si no te hubieran enviado tú no tú no te vas en esta mujer tuvieran otra persona otro país lo que sea no te vas en ella correcto 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 por eso no me quiero ir porque yo la quiero llevarle una vez le pongo no 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 tú no te quieres ir porque te enviaron correcto te enviaron su mandado a esta mujer si no te vas en ella yo sé escúchame eso no te importa si vas a un montaje de montaña tú estás ahí estamos destruida porque te enviaron te enviaron brujería si no te van a enviado tú no te vas en esta mujer correcto sí o no así es yo sé yo sé pero no me entiendes yo lo sé yo lo sé y no me importa lo que tú has colocado no me importa lo que tú has colocado pero es que sepa a mi señor es una serie como ustedes pueden ver ese me era un cuento usted debe actuar la autoridad que usted le dio ese momento tampoco sacamos un poco un poco le preguntaba una cosa y me dice otra cosa más otra cosa más sí pero es que yo que tal no sé qué es que no me importa lo que haga tú yo me río ahora yo me río ahora de las cosas que Dios me pone a hacer hermano pero hermano pero es la realidad hermano usted tiene que actuar así hermano recuerda la autoridad que usted que Dios le dio a usted pues hombre tiene que ser libre tiene que ser libre y recuerda que ya anteriormente estaba el hermano Efraín bateando uno que se demonice bueno no se quería ir ok entonces usted actúe usted actúe no quiero ser un grosero sino que hay que hablar la verdad hay que hablar la palabra de Dios si más Jesús le decía a los que no crean a los hipócritas son hipócritas como que usted el burro se le cae a usted en el hoyo y usted no claro que la otra agarra quizás esa otra agarra mete la mano y saca al burro ahí del hueco ahora esta hija de Abraham que Satanás tiene hasta 18 años ahora no va no lo voy a asaltar yo aquí un sábado hipócritas claro no quiere decir que no seamos pero tenemos que hablar lo que es la verdad sin hacer nada pero ese mono no se quería ir con su cuenta raro ahí no se que si que la suegra es que tiene el carro por los carros que le puse le quité a los hijos ya que tiene hijos y le puse la enfermedad si yo se pero respóndeme la pregunta que te hago yo estás ahí por esta cosa la idea es sacarlo 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 en el nombre de Jesús por supuesto yo se que si me gozo aquí yo ustedes también están gustando al abado Jesucristo tú yo te entiendo a ti porque estás en esta mujer lo que te enviaron correcto bien 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 entonces la única forma que te vayas tú es que esa causa esa orden que te dio a ti sea cancelada esa anulada correcto sí o no sí sí así así es escúchame bien todos vienen atrás 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 del hermano bien escúchame bien la orden que te dio a ti en esta mujer yo en el nombre de Jesús mi señor la cancelo amén se canceló vaya así que tú ahora así que tú en el nombre de Jesús todo te va a echar ahí para siempre aunque está claro eso mejor nos vamos porque allá en el cementerio nos mandaron que venía a echar tierra en el cementerio que en esta casa para que haya muerte ok ok recuento tus cosas esta mujer ok en el nombre de Jesús con todo tu reino ok todo el mundo que están ahí ok está claro eso el abismo ok así para el abismo corre para allá el nombre de Jesús para siempre para el abismo fuera de todo el amor que ha libre ahora en el nombre de Jesús fuera así es rápido todos no dejen nada estamos en ninguna enfermedad en el nombre de Jesús estamos en el libre fuera de ahí para siempre rápido en el nombre de Jesús todos todos en el nombre de Jesús mi señor tu nombre Jesús estamos en el libre y sana en tu nombre Jesucristo libre y sana gracias eres libre y sana hija de Dios gracias el nombre de Jesús eres libre y sana todo se acabó ¿qué? gracias gracias señor Jesús por tu sangre por tu sangre derramada soy sana soy hija de Dios valgo tu sangre en mi padre valgo la sangre que derramó la cruz del calvario fue azotado y la cruz le dijeron la filipina gracias 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 padre gracias gracias hermano gracias hermano hermano siempre oran por mi hermano Dios los bendiga usted tiene que ayudar amén si si ayudar al hermano yo me conozco que es líder de Cristo amén gracias gracias bueno gloria a Cristo de fe libre gloria a Jesús no olvidar esta mujer mi rey gracias gracias todo se acabó que hermana si si hermano cual fue tu experiencia ahora que estás siendo liberada tú que estás pasando ahí porque Dios está aquí amén o sea Jesús de Nazarene amén no ahora que se fuera tú que 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 viste tú que está pasando le estaba subiendo todo mi cuerpo ok es el libro ok gracias super amén amén gloria al único que es digno eres digno Jesús de recibir toda la honra y gloria Señor gracias por liberar esta mujer Señor tanta gente estoy liberando mucha gente Jesús aún falta más aún falta más mi Señor danos fuerza Señor para seguir lo que tú has empezado Señor tu presencia siempre anda con nosotros Señor así que andate con Jesús con Jesucristo como 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 Jesús aquí en persona y tú ahora Jesucristo habla con nosotros Señor tú estás manifestado a través de nosotros porque hay mucha gente que está liberada Señor eres digno de tu la honra de tu Jesucristo tú eres bueno Señor eres bueno mi Rey levantas esto también está de conferencia Señor levántalo Señor que no sean simplemente oidores ni veedores sino hacedores de esto Señor hacedores de nada sirve adquirir conocimiento aprender ver video liberación conferencias y no ponerlo en práctica no usarlo de nada sirve y lo pido para el nombre de Jesucristo me reen amén hermanos tremendo nosotros quedamos aquí es verdad una realidad una realidad el mundo entero no sabe estas cosas no sabe estas cosas hasta vimos ministerios muchos pastores no saben estas cosas no saben tenemos una gran responsabilidad nosotros una gran responsabilidad la responsabilidad de que todo se ha descubierto y yo he visto a los que han sido liberados que se unan a esto y por lo menos que den permiso a colocar estas celebraciones en público en público no hay que ser egoísta con la otra gente que no sabe estas cosas y a través de estas conferencias tus videos es un testimonio muchos vengan a conocer la verdad muchos conocen la verdad hermanos voy a voy a voy a voy a voy a tiempo de oración que voy a voy a voy a voy a voy a agotado luego dos horas y 20 minutos aquí en directo con ustedes que llevo más tiempo antes de comenzar el programa estoy trabajando aquí con ustedes en esto pero un poco agotado ya sé que mucho espera una oración hay como que se me dé fuerza después que ustedes algo para que mientras ustedes me recupo un poco de fuerza para ustedes aunque ya en la página de internet en Cristo Libera ahí están las oraciones claves para que usted sea libre y aplique eso y aplique eso aquí ahora un libro rápido aquí ahora un libro rápido es urgente es urgente que sepan esto que ustedes sepan esto es urgente saludos a la hermana a la hermana al hermano Ricardo Gallego de iglesia cristiana oasis en la próxima semana voy a mostrar a ustedes lo que este ministerio está haciendo a través de los líderes ya muchos están haciendo ya liberaciones para recuperar mucha información de ellos los videos de Roberto los videos de de Sara o videos de de todos canciones de Cristian el equipo en Argentina del equipo de lo que están haciendo el hermano Adam en Costa Rica de todos los videos de Suiza España todos los videos que dan la liberación la gente del equipo lo voy a presentar a todos ustedes para que vean ustedes la obra de parte de Jesucristo que estos y estos hay muchos haciendo ya liberación como yo que este ministerio es dando fruto y si usted tiene más videos por ahí envíemelos o sea que pertenezca este equipo o no equipo envíemelo para colocar la persona usado y darle más publicidad esto mientras que el mundo entero sepa esto sepa esto la gente no sabe estas cosas y la iglesia no sabe estas cosas no sabe a pesar que la vida la vida lo habla claramente a pesar que la vida lo habla claramente esto ya el diablo engaña a mucha gente aún mismos cristianos aceptando cosas vida miserable en su vida muchos enfermos muchos enfermos y no tienen la revelación yo creo que este parte revelación porque a muchos leyes de liberación y como que no creen no creen que Dios nos dé paciencia y comprensión y fuerzas también para continuar en esto porque a veces a veces como que desmotivante la palabra desmotivante es la clave si de que estamos siendo siendo para que esto para el reino de Dios digo la gente este ministerio de Cristo lo montó él para usted para su iglesia agárrenos tómenos véanlos pero pero le entra por acá sale por acá muchos entonces uno un poquito como que lo desmotiva uno tremendo señor que más que más puedo hacer para que la gente conozca esto que es verdad que más puedo hacer yo para que la gente conozca que esto es verdad señor que más puedo hacer yo pero el señor no dice paciencia paciencia el señor tiene todo bajo control todo bajo control una cosa que ha sentido en mi corazón es de que Dios está levantando ya levantó está levantando más un ejército 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 de soldados de guerreros espirituales a nivel mundial a través de este ministerio un ejército por todos los continentes de gente haciendo liberación echando de mono de mono de mono y esto es antesala de la venida de él en mi corazón y lo repito muchas veces porque para que haya liberación tiene que ver santificación arrepentimiento confesado pecados y sí esto creo que son los últimos guerreros son los últimos guerreros que estamos acá porque hay que continuar 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 cueste lo que cueste se interponga el que se interponga continuar está en su consciente que esto es una carrera en donde uno se van quedando ya cuando uno tropece se quedan pero hermano si tropezó parece quita ese obstáculo y siga y siga a veces esa piedra viene del mismo familiar o del mismo pastor que le prohíben a usted le prohíben a que siga en el ministerio que se siga haciendo liberación y usted y su ignorancia porque es ignorancia le obedece porque necesita sujeto al pastor porque digo que es ignorancia porque es ignorancia porque tengo que ser sometido es al único al rey de reyes señores y señores a él es mejor obedecer a Dios que al hombre y con tengo convicción de que esto es de Dios esto es de Dios este ministerio de Dios a mí alguien me va a quitar a mí esa bendición de estar si la colección mando a ser un hombre el que sea no importa yo lo hago mi esposa mi esposo el que sea yo lo hago yo lo hago así que los animo a continuar hermano sigan firmes esto sigue me da gusto de muchas mujeres en el ministerio en este ministerio en donde hasta el el pastor que incluso es familiar vamos a ver el caso específico de una hermana papá es el pastor un pastor principal de toda la congregación a nivel mundial de esa iglesia que tienen ellos ahí porque tienen muchas sedes se me cuentan muchas sedes papá es uno de los principales el papá le prohibió hacer liberación y pertenecer a este equipo le dijo el ultimátum estas perteneces allá o acá por esta hermana un sabia pertenece al equipo no roger estoy con ustedes estoy si conozco la verdad y así hay otras ahí que también eso lo admiro ya que la han cerrado la los han sacado de la iglesia pero siguen siendo liberación cuando uno conoce la verdad nadie lo mueve pero si usted conoce la verdad está tibio perdió el año perdió el año conozca la verdad nadie mueve porque todos vamos a estar ante el gran trono todos vamos a rendir cuenta dice su palabra dice su palabra al que más se le da más se le exige eso es delicado usted le da esta información que es tremendamente importantísimo para el reino de Dios para el pueblo de Dios y usted ve que hace que hace vuelve a sentarse a su iglesia o en lugar de hacerlo canta así a normal como si esto no hubiera sido real que usted hubiera sido uy hermano yo te hubiera asustado hermano asustado si yo fuera usted si fuese una persona esa yo Dios mismo me metiera en ayuno en ayuno y duraría varios días en ayuno si ya está sin agua pidiendole perdón al señor y volviendo a la carrera volviendo a la carrera me reintegraría porque tenemos un señor perdonador nos perdona y mientras estemos vivos tenemos oportunidad de arrepentirnos y perdonar el señor nos perdona los ánimos hermano esto no es esto no es un juego esto no es un juego no es un juego no es un juego que Dios nos ayude que Dios nos ayude hermano bueno voy a orar un poco por ustedes tomadera un poco por ustedes pero ahora esto acá la voy a dejar grabada para que todo el día continúe o sea que todos ustedes van a escuchar esto pues repetir 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 muchas veces ok señor mi hermano señor mi rey me se ha glorificado más señor no hermano físicamente ya estoy muy cansado hermano no no puedo no vemos el próximo sábado la que he recibido las oraciones váyanse a la página de internet escrituralidad.org ahí está dice oraciones ahí dice solicitando ayuda ahí dice oración haga todo lo que está ahí y va a ser liberado a la hora de gloria de Jesucristo hermano yo voy a seguir con otra formación pero así con una formación pero ustedes el programa de hoy es un programa muy interesante vamos a analizar un par de bueno si el tiempo nos da un par de de liberaciones una de las últimas liberaciones que ha habido en este ministerio si el tiempo nos da por lo digo si nos da en en donde todo esto son enseñanzas que perdón son enseñanzas que a poner en práctica a poner en práctica lo que ya lo que ya se ha aprendido durante los durante las anteriores conferencias que ha habido recuerden que que ya van como como 50 conferencias que hemos tenido aquí y eso está todo para el servicio de ustedes y a esta altura ya ustedes deben estar haciendo ya liberación haber sido liberados y estar haciendo ya liberación en y es por eso que estos últimos digamos un mes para acá hemos estado haciendo ya análisis de liberaciones o sea por lo que en práctica lo he aprendido saludos hermana Mónica a meterluya aquí ahora sí manden aquí por eso es bueno ustedes por favor inscriban